Y hablando de gente bella, mi amor, les voy a hablar de Emanuel Restrepo, quien es uno de los actores de Romina Poderosa, él, eso, exacto, y que también, gracias a su gran talento, salió de la primera vez la serie que hizo Dabo García para Tres Flex. Qué linda, qué linda serie y qué lindo personal. Qué lindo personal. Pues resulta, mis amores, que este hombre me encanta porque su amor es libre. Él puede amar a quien se le dé la gana. Sí. Simplemente amar es amar. Sin condiciones. Exacto, sin condiciones. Y él se sentó frente a las cámaras a contarnos de esa condición que él tiene. Amar por amar. Miren esto. Para mí el lugar soñado es un mundo en el que no haya que salir de clóset, por ejemplo, ni siquiera. Que no sea como un tema y no sea necesario decirlo. Para mí el gran sueño es que no sea un tema, que no tenga que llegar como, hola, soy Emanuel y soy gay. Hola, soy Emanuel y no me he definido mi sexualidad. En nuestra sociedad, además, siempre está como el tienes novia o te gustan las niñas, ¿no? Como que no hay otras posibilidades. Raro, era el niño extraño. Y siento que por ser diferente, que además eso es muy fuerte, es como todo lo que sea diferente está mal. Entonces, por ser diferente, había como mucha burla, ¿no? Como que siempre se burlaban de mí o me jodían, no decían como ahí está el maricón, ¿no? Como cuando ya me vine para Bogotá, que fue cuando lo vi como algo normal y como es, como, ah, esto pasa y es así y no lo voy a ocultar. Y ya ahí fue cuando le conté a mis papás, pero ya tenía 19 años, o sea, ya había llevado desde el colegio como con todo esto en la cabeza y como con todas esas dudas. El actor vivió algunos momentos incómodos por la discriminación de algunas personas, pero él prefirió hacerle el quite. Entonces, no hay educación desde las escuelas, desde los colegios del tema, no hay educación desde las familias, ¿no? Como con nuestros papás, con nuestras tías, como, ¿qué opinan de ser gay? Entonces, siento que cuando nosotros en nuestra sociedad podamos hablar del tema y podamos tener más conocimiento, va a haber menos tabú, porque aún nos vamos a enterar que existe primero que todo, porque también hay una cosa de, esto no existe acá, ¿no? Como pasa en muchos pueblos de Colombia, que es como, acá no hay gays, ¿no? Acá todos somos sanos y católicos. Entonces, como poner el tema y hablarlo, siento que eso hace un cambio enorme, pues pasa mucho con las nuevas generaciones. Yo veo como para las nuevas generaciones es algo que pasa desapercibido, como debería. Para mí fue como un, soy gay, me pongo la etiqueta de gay y no salgo de acá, y la historia como romántica con Cami y mi exnovia fue eso, como otra vez me quitó la etiqueta. Entonces, fue una historia de amor, fue una historia hermosa. El paisa afirma que no hay que tenerle miedo al que dirán. Incluso está a favor de las parejas del mismo sexo que quieren adoptar. Es un lugar al que tenemos derecho todas las personas y que siento que pensar que solamente hay una forma de criar a un niño o que solo hay una forma de tener familia, pues es tener una visión demasiado sesgada y cerrada sobre la sociedad. Creo que si algo nos ha demostrado, como los avances que ha hecho el ser humano, como hemos avanzado, es que la diversidad lo es todo. Siento que es completamente válido adoptar sin ningún prejuicio, sin ningún problema y sin la necesidad de que exista un hombre y una mujer para querer a una persona. ¡Fantástico, fantástico! ¡Respeto! Sí, porque de eso se trata, de individualidad, respeto por el otro. Él no le está haciendo daño a nadie. La tolerancia. Es claro. El amor es una decisión entre adultos. Exacto. Y a punto. Y no a las etiquetas. Definitivamente esa manera, esa manía del ser humano de etiquetar, de tener que como buscar una cajita donde meterse, ¿para qué? Lo que pasa es que no hemos caído en la cuenta muchos en esta sociedad de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, muchos vivimos el final del siglo pasado y el comienzo de este nuevo ciclo. ¿De este nuevo siglo? ¿De este nuevo siglo? Siempre de este nuevo siglo. Hermana, te quiero decir algo, mi querida Mari Méndez. Siempre los finales y los comienzos de siglos, ¿cierto, Fran Solano, en la historia, han traído cambios, han traído turbulencia, han traído cualquier cantidad de cosas que le han movido los zapatos a la humanidad y a la sociedad? Eso es lo que está pasando ahora. Lo que está contándonos este caballero, muy seguramente hace 20, 30 años, atrás 40... No se hablaba, pero quise existiría. Eso sí que sería un escándalo. Es que todo ha existido. No, ahora no, exacto. Todas las maneras de amar han existido. Digamos que se normaliza. Porque el ser humano entiende que la única manera de estar en esta tierra es ser verdad. Usted tiene que ser verdad con usted mismo. La verdad revoluciona. Exacto. Para evolucionar. Si lo que los demás piensen es problema de los demás y sus pensamientos. Yo sé que Mari se aterra, pero... Sobre todo Mari... No, Mari no era aterra, ¿verdad? Mi amor, vea. Por mí puede estar usted con un conejo enfrente y amarse con el conejo y para mí está completamente... ¡Ay, el conejo! ¡Amame, mira, amame! ¡Así, el conejo! ¡Adiós! 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 Gracias.